Despacito 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 Después salvaje Pasito a pasito Slowly Feel me, tell me, I love how to put it on That day I'm lucky, I'm not to turn it off The way you live, I'm not here, the only words I wanna hear They've been taking those two wicked lessons Tú eres animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar, no se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis instintos van pidiendo más He tenido que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero despegar tu cuello despacito Deja que te tenga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despegarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y se te conforma todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero vivir en la tupe, no quiero ser tu ritmo Tienes en esta mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja me sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides sobre ti Tienes en esta mi boca Papacito, guardes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Dámelo, yo sé que está pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami tú está noidándolo Llevo tiempo intentándolo Yo sé que está pensándolo Llevo tiempo intentándolo Despacito Gracias Ek Berry Vem Vem El Lo Vem As Vem Vem A Vem Vem C Vem 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 Ev Vem Is Vem Ar Es Vem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!